¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos a cada uno de ustedes, se me cayó en la naranja, al juego Mutant Genting Gladiator y a... Perdón, disculpen, estoy un poco ronco. A Mutant Genting Gladiator y sobre todo a las campañas megas, me dijeron que mucha gente... Mil disculpas por el video cortito, tres minutos de video, nunca hago tres minutos de video. Pero esta vez vamos a aprovecharlo y hacer un poco más. Lo que me causa gracia o chiste de este juego es que no me di cuenta que estaba jugando a campañas sin grabar, entonces dije, what the fuck, no me di cuenta. Y decidí, después de estar haciendo todo esto, a grabar y todo lo demás. Dicho esto, no les canso mucho con mis palabritas, ya saben que luego terminan ustedes cansándose de mí. Y empecemos con las luchas. Vamos a hacer esto rápido porque... Quiero ganarme las... Estoy haciendo este video y quiero ganarme... ¡Critico! ¡No, para! Puta madre. Eso se llama tener leche en los... En los putos huevos. ¡Muere, puto! No murió. En serio. ¡Uf! Pensé que no moría, pensé que no moría. ¡Muere! ¡No! Está muy alto el efecto. ¡Mierda, ese crítico, ese crítico me afectó rotundamente en el Kokoro. ¿Cuándo han visto un montón de que saque tanto crítico? ¡Ah! 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 Listo, esto. ¡Y ya! Listo, rebajémosle un poco de poder. ¡No, no mueres! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Uh! Ya se le puso la piel de gallina. Todos están en contra de mi poderoso y amado amigo mío. Vale, vale, esperemos que... ¡Bien, bien, bien, bien! Hemos eliminado a uno. Y eso es lo bueno. A ver. ¡Le elimines! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa? Ya sí tenía escudo. ¿Qué pasaba? Vale, listo. Ya está. ¡Uf! Tiene dos ataques. Este mes se me complicó. Cuatro mil. Ya por eso no atacaba. ¡Vamos! Crítico. Salme un crítico. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Lo malo que... Sí, sabía. Tiene una puta gana de... De atacarme. ¡Uh! Cuatro mil. Vamos, vamos, no. Esta lucha se puso intensa. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Que no me mate! ¡Cierra los ojos! ¡Ay! ¡Me mató! Bueno, bueno, lo mató. Lo mató. No, no, lo mató. ¡Uh! ¡Uh! El crítico de... Del puto ese de... Del capitán Osamenta me ha dejado furtido. ¡Ja, ja! Mató a mi... Lo mató y mami. Sin vida de usted. ¡Uh! Esto sí estaba complicado. Espero que no me... No me salga... ¡Y un crítico! ¡Vamos bien! Estamos bien. Estamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vale, vale, ya está. ¡Uh! 32.000. Y ahí está. Está abajo, 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 abajo. Y con mi super... Escudo de leche. Y aún así quitan la barbaridad de este mutante. ¡Uh! ¡Cero! Ah, sí. Tenía el... El puto escudito este. Listo. ¡Vaya por ahí! ¡Vaya por ahí! ¡Ja, ja! Lo que me hace falta es un herbe de velocidad... De 2, ya que... ¡No, no, no, no! En serio, los críticos de Capitán Osamenta son... Críticos de Adiveras. ¡Ok! ¡Ok! Vale, vale, vale. Tengo todo calculado. ¿Cuánto ha bajado de brutal esto? No me quiero arriesgar. Sí, no me quería arriesgar. 15.000, no sé cuánto tenía. Sobreviviré, ¿acaso? Sobreviviré, ¿acaso? A ver... Vale, vale. No quiere arriesgarme tampoco. Uh, pero era... 10.000. Ay, aquí pierdo mis 20 de oro. No, no, no. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Creo que hice una mala idea... En... En jugármela así. Pero bueno. Ya está. Uh, con una la vida. En serio. Uh. Ah. Uh. Casi pierdo. Casi pierdo. En serio. La teníamos complicada. La teníamos complicada. Pero quiero un buen tag. Uff. Bueno, listo, listo, Julito. Sé que tienes un buen tag. Lo sé, lo sé. 74. Pero quiero un... ¿Taj? 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 Que sea bueno. ¿Taja? ¿Taja? ¿Eso? Paul, 22.000 creo que bajas, Paul, vamos. Intentemos la de nuevo. Sí, 20. Listo, con esto ya estoy. A otro lado, creo. Uf, está complicado. Tiene 80.000 de vida, vamos, utilizamos. Hacemos el doble tag. 20.000. Uf, bajar con mi vida. Ahí está. Creo que 18.000, 17.000, sí. Doble tag, bien, 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 bien. Mmm, el Tenju. Uf, 32.000 de brutal. Muy bien, muy bien. Ay, no mueras. Creo que eso será la última. Sí, creo. Sí creo que logré matarlo. Uf. Uy, es el pisotazo. El pisotazo de la leche. Murió. ¿Cuánto tenía de autorespuesta? Eh... 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 ¿Me matará? No me quiero arriesgar. Por más que quiera, no me quiero arriesgar. Listo. No me quería arriesgar a morir. Bien, hemos ganado, hemos ganado. Momentos de atención. Eh... Dos estrellas de oro y mil de oro. Y dos mil y tres mil de oro tengo aquí. Uh, uh, uh. Veamos qué nos viene, qué se nos avecina. Ah, estos son solo zodiacales, ¿no? Los zodiacales, bueno. Zodiacales, no tengo tanta confianza en niveles altos. Dicho esto, veamos... Eh... Vamos tirando la última cajita que ha venido aquí. Las especiales. ¿Por qué? ¿Por qué quiero tirar esta cajita? Porque... A decir verdad, eh... Aquí no he tenido casi nada. Solo la sirenia. Cena. Cena en esto. Esto, esto, esto y esto. Esto en plata. ¿En serio quién quiere que consiga esto en plata? Rays. Tengo solo en meros. Casi no tengo a la mayoría, así que... Proyecto era mujer. Rays. Este mundo está loco. En fin, vamos a tirar una vez. Nos quedaremos sin oro, pero valdrá la pena. Esperemos que valga la pena. Uh, deseame suerte. No, valió la pena. O sea, que manteca sí lo tenía. Me cago en todo. Me cago en diez. Me cago en diez. Ay, Dios santo. Elé, pues aquí está mis sacamantecas. Me cago en todo. En serio, me cago en todo. Ay, Dios santo. No me enojo. No me enojo. Me enojo. Dicho esto, amigos, me despido con el video del día de hoy. No, todo el mundo dé suerte. Esperemos que en las fichitas de 50 nos dé suerte. Y nada, un desazón. Saludos, los quiero mucho. Bye, bye.